¡Hola, hermanos! ¡Tamaulipa! La hora es tanta, malas y altas Tengo lo que quiero y mucho por lo que me falta Esta vida me encanta ¡Eeeeh! ¡Soy bien! No se te pido, me gustan Pero no se buscan En nada se buscan Yo vivo real, sus amenazas no asustan Me popí, ponerme en mi carrera Hoy tengo dinero, mañana quizá me fuera Sin brindo, en el estudio de grabación Es por cada vez ¡Bájate, compa! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Directamente! ¡Desde Ciudad Fuera! ¡Quién ha tenido presentaciones en AEW! ¡Roster de caos! ¡Lucha libre! ¡Y la punta es donde se encuentra el amor profundo! ¡Aviva, Juárez! ¡De los guerreros del aire! ¡Él es! ¡El cubante! ¡Aviva, Juárez! ¡Ajá! ¡Juárez, que diga por siempre! ¡Que diga esta historia! ¡Que le ha venido a llorar! ¡Vamos, Juárez! 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 ¡Señoras y señores! ¡Vamos a recibirlos como se merece! ¡Están en su casa! ¡Están de locales! ¡Monterrey, Nuevo León! ¡La familia real se hace presente! ¡Dos hermanos rudos natos! ¡Las vacas! ¡La gente los quiere! ¡Recientemente vimos a Elia Park Jr. ¡En su casa! ¡El triple manía! ¡La familia real! ¡Ellos son! ¡Hijos de la par! ¡Y la par Jr. ¡Ellos son! ¡Hijos de la par! ¡Y la par Jr. ¡Hijos de la par! 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 ¡Vámonos a la presentación oficial! ¡Hijos de la par! ¡Están de locales! ¡La familia real! ¡Las pacas! ¡Hijos de la par! ¡Y la par Jr. ¡Esta lucha es a una caída! ¡La autoridad! ¡Chucho, chucho! ¡Chucho! ¡Tiempo! ¡De la par! ¡De la par! ¡De la par! ¡Vamos, Nacios! ¡Vamos, Nacios! ¡Gracias! ¡No se puede! ¡Vamos, Nacios! ¡Vamos, Nacios! ¡Vamos, Nacios! ¡Vamos, Nacios! ¡Gracias! ¡Nacios! ¡Anda Nacios! ¡Mándale a socio! 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 ¡Mándale a socio ¡Gracias! 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 ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! Póntale la madres de aquí, ¡que soy Dios! ¡Ariba la América! ¡Ariba la América! ¡Ayy, aaa! ¡Faaa! ¡Ya, ya, ya! Viva! ¡Porque tu mierda! ¡Porque tu mierda! ¡Ayy, a ver, ¡pufo! ¡Ahí está! ¡Viva! ¡Cincha las mortillas! ¡Cincha! ¡¡Señor! ¡Faiaaa! ¡Bate, bate! ¡Bate, bate! ¡Bate! ¡Pinche, bato! ¡Pinche, bato! ¡Bate, bato! ¡Pinche, bato de nuevo! ¡Pelio, bato! ¡Pelio, bato! ¡Pelio, bato! ¡Pelio, bato! ¡Pelio, bato! ¡Pelio, bato! ¡Jajajajaja! ¡Le pego a mi vieja, perro! ¡Gracias! ¡Más que se mantenga! ¡Lleva aori! ¡Chusenlo atrás! ¡Atrás! ¡Eh, pinche Dr. Jimmy! ¡Ó如果 ? ¡Odio a las viejas gordas! 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 ¡Aye! 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 ¡Aye ¡Felicidades! 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 ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven! ¡A la cabeza de huevo! ¡ schaffen mis luches! ¡Ven, la cabeza de huevo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cállate pincel, coño! ¡Gracias! 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 ¡Hinche lechero! ¡Ven a āile! ¡Tiene de sus madres a la América! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Un tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Un segundo! ¡Le estoy contando! ¡Vamos! ¡Un segundo nada más! ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Ven! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Venga en los huevos! ¡Un! ¡Vos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡No le griten! ¡Vuela, vuela! ¡Agárrate los putos! ¡Legárate los huevos! ¡Vamos! ¡Atrás! 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 ¡Legárate! ¡Vamos! ¡Legárate! 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 ¡Goradores de esta lucha! ¡La Familia Real, Hijo de la Par y la Par Junior! ¡Fuerte el aplauso! 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 ¿Otra vez? ¡Fuerte el aplauso! ¡ 몰�aron...! ¡Montere. ¡Montere! ¡Montere. Así como la gente grita Monterrey, así mismo la gente grita L.A.P.A. Así que, ¿a dónde vamos a mandar al Spiger? Mira, lo que digan ustedes y toda esta pinche gente asalariada, a mí no me interesa, porque vino pura gente barbera, wey, es lo que vino. Para dentro de 15 días les voy a dar despensas, perros. ¡Eh, detalle! En vez de estar ofendiendo a mi gente de aquí de Monterrey, porque gracias a ellos, tú y tú, van a comer carne cabrón. Así que, te tengo una propuesta, en vez de darle a ellos una despensa, mejor dale descuento en OnlyFans de tu vieja cabrón. Miren, buenas noches, buenas noches, chiquen a su madre a todos. Y para la otra les voy a traer quinaco, wey, porque no tienen agua, perros.